En el municipio de San José de Cusmapa del departamento de Madrid, un grupo de mujeres organizadas en la cooperativa Pinares de San José de Cusmapa están trabajando con sus manos laboriosas productos a base de reciclaje de pino, aprovechando así estas fechas y ofrecerlos a quienes celebran la Purísima y que sean dados en los regalos y también como adornos en Navidad. Trabajamos en lo que es la artesanía de pino, donde elaboramos un sinnúmero de productos, desde una chapa, pulseras, adornos navideños, para el comedor, para lucirse bella, para todo de todo un poco elaboramos. Parte importante de la labor que realizan las protagonistas es aprovechar las flores, semillas y hojas del pino que recogen para realizar los diferentes productos, de esta manera cuidan al medio ambiente. Comencé a aprender y me han servido mucho porque, bueno, he creado muchas cosas con eso y voy saliendo más adelante pues porque... ¿Qué es lo que elaboraste? Este, de todo, de todo el producto que mira ahí y de todo eso hacemos nosotros. Ministerio de Economía Familiar, MEFCA, viene respaldando el esfuerzo de estas mujeres, fortaleciendo sus capacidades de diseños de los productos. Con el empuje de nuestro buen gobierno, a través de los microcréditos, donde ellas pueden capitalizar sus negocios, donde ellas pueden adquirir nuevos equipos, nuevas herramientas. Complementar la materia prima que ellas tienen, pero pueden darle también el valor agregado. Con imágenes de Dani Díaz, en San José de Cusmapa, Madrid, Tania Uando, Lo que se vive. ¡Gracias! ¡Gracias!